mejores promociones, porque hay que aprovechar, acuérdense, como cerramos el año, iniciamos el otro, y para esto, nos dan de promoción, en este mes, vamos a continuar con nuestros maravillosos set navideños, que la verdad que el mes, como menciona Nancy, perdón, como menciona Mari, el mes de noviembre fue increíble con estas promociones, y las vamos a seguir rockeando, y nos van a dar un descuento de 10 dólares en Estados Unidos, 150 pesos en México, y 25 mil pesos colombianos, más nuestro regalito, que ya vimos que es el cepillo, la bandita de los ojos, más nuestra bolsita de terciopelo, y claro, vamos a entrar a esa entrada del sorteo, a una experiencia de un spa de bienestar mágica en enero, rápidamente, pues de nuevo nuestro set, tenemos el set piel feliz y brillante, de regalo, nuestro cepillo y bolsita, y el set navidad en forma, que es nuestro neorafil, porque dicen que los cuerpos de verano se construyen en invierno, con nuestra crema reafirmante, y el batidor, el otro set que tenemos, es el de cabello festivo, que es nuestro pro lux, con nuestro cepillito, masajeador, de cabello, y nuestra bolsita, y el otro set, set de supervivencia navideña, con nuestros shoes de noche, nuestros calcetines, y nuestras mascarillas de colágeno, increíble, el otro set, set de regalo para él, que es nuestra crema de noche, el limpiador, y nuestro suorito del cabello, con sus respectivos regalos, y el set de ojos luminosos, con nuestro suero, y parches de hidrogel, pues bueno, rápidamente, estos son nuestros sets, y tenemos recompensas navideñas, eso, ese candadito, que se abre, en nuestras compras, que es nuestra mascarilla de labios, y nuestro esfoliante de labios, nuestro acondicionador de ceja, quien ya lo usó, está maravilloso, y ya incluso me está creciendo la ceja, y nuestras mascarillas de colágeno, que ya volvieron, ya tenemos inventario, pero vuelan, para que las aprovechen al máximo. Otro de, de nuestras promociones, pues son las fiestas fuera de casa, con nuestro mini, mini set de viaje, que está también increíble, lo tenemos también en existencia, en este mes de diciembre. La abundancia de los regalos navideños, aquí rápidamente, eh, nuestros, nuestros sets, que es del esencial de cuidado de la piel, con su cepillo gratis, el esencial cuidado del cabello, esencial de bienestar, esencial neorafit, y el paquete holístico, y paquete holístico definitivo. Algo que, que me encanta, es que ahorita, en estas promociones, para Estados Unidos, y ahorita viene el siguiente slide, para Estados Unidos, tenemos regalitos. En primera, todos los sets navideños que acabamos de mostrar, vienen con una experiencia, un ticket, para la rifa, esa experiencia mágica, en este spa. Bueno, algo que la verdad que está increíble, yo sé que están todos muy emocionados, también carito, porque va a romper su récord, yo creo. Vean las reglas del juego, tú te vas a llevar un incentivo, incentivo, y digo tú, porque sé que todas las personas que estamos aquí conectadas, lo vamos a tener, un incentivo de 100 dólares en Estados Unidos, 1,400 pesos en México, y 225 mil pesos colombianos. Este incentivo, ¿cómo se gana? Estas son las reglas del juego. Vamos a promediar tus ventas del mes de octubre y noviembre. Por ejemplo, si hiciste 10 y 15, vamos a promediarlo como en las 13, 13 ventas. Eso, ¿cómo lo puedes saber? En tu panel de líder va a venir el promedio de tus dos meses, y tú tienes que hacer 5 ventas más de tu promedio. O sea, si tienes 13, vas a hacer 18, y te vas a poder llevar estos 100 dólares o 1,400 pesos. Esas ventas tienen que ser de 55 puntos. Cada producto tiene 50, tiene puntaje, y este es de 55 puntos. Y mínimo, tienes que hacer tu bono de 6. Si eres un nuevo socio de marca, muchísimas felicidades. Siempre he dicho que los tiempos te dio son perfectos y entraste en el mejor momento, porque tu nuevo socio de marca, al hacer tus 6 ventas, tu bono de 6 de 55 puntos, ya estás ganando este increíble incentivo. Entonces, ¿qué? Estos, estos, este incentivo se va a pagar adicional al bono de 6 y al bono de 9, siempre y cuando cumplas con los requisitos que son 5 más, si eres nuevo, tengas 6 de 55 puntos. Esto aplica para los mercados de Estados Unidos, México, Colombia, Australia, etcétera. Entonces, yo sé que todos nosotros vamos a tener este increíble bono, imagínense, para diciembre, 100 dólares extras a lo que ya ganamos. Y algo que también está increíble, ya muero porque ya es el lanzamiento aquí en México, tenemos un nuevo paquete, solo para Estados Unidos, con Neora Fit. Neora Fit normalmente vale 190 y ahorita está en 140 y no viene aquí el precio, 40 y tantos, donde viene de más el Slim Skin, que es el de la mañana y nuestra Neora Fit totalmente gratis. Solo esto es para Estados Unidos, solo en diciembre para aprovechar al máximo. Y algo que también está padrísimo para Estados Unidos es, y ¿saben qué? La ventaja es que, a pesar de que decimos para el mercado de Estados Unidos, no importa dónde nos encontremos nosotros, porque nuestro mercado llega a cualquier país. Entonces, mientras nosotros aprovechemos al máximo en el país donde está la promoción, aplica también para nosotros. En la compra de una crema de noche o de cualquier set que incluya la crema de noche, viene totalmente gratis la minicrema de día y mi limpiador facial gratis. Es decir, que hay que explotar esta superpromoción que solo está en Estados Unidos. Y esto me emociona más, yo creo que todo nuestro booster o nuestro regalo de este mes en las recompras, para todos nuestros clientes, es una crema de manos extra suave. A partir de los $2,200 pesos en nuestra compra, viene de regalo nuestra crema de mano. Amiga, ¿le hace la siguiente? Esta crema de que está hecha es de manteca de karité y aceites esenciales de rosa, sin parabenos y sin sulfatos. Rica en vitaminas. Mencionaba Amber que la puedes usar en las manos, en la cutícula, alrededor de las uñas. Te va a dejar suave, no tiene un olor fuerte, hasta en los pies. Entonces, imagínate cargar en tu bolsa con esta maravillosa crema de manos. Así que, al máximo, aprovecharla porque aquí ya saben que vuelan los productos nuevos. Y pues ahora le paso y deseo la palabra a mi amigo Cris Rentería para seguir aplaudiendo y reconociendo estas maravillosas rockstars. Gracias, gracias amiga. Muchas gracias. Y qué increíbles promociones nos trae la compañía. Yo ya me vi pegándole a todas esas promociones, sobre todo esa cremita que tanto me llamó la atención, ¿no? Para traer nuestras manitas siempre, siempre ahí lícitas, ¿no? Vamos a darle a continuación los reconocimientos. Antes que nada, quiero felicitar a todos por este mes de noviembre, que fue un mes de noviembre increíble para todos. Para todos, perdón. Y los invito a seguir trabajando, a seguir dándolo todo en este mes de diciembre, porque recuerden que como cerramos el año, arrancamos el otro, ¿no? Entonces, vamos a romperla, a rockearla, como dice Mari, a sacarla del estadio este año para arrancar un enero con todo, ¿no? Antes que nada, queremos darles la cordial bienvenida a los nuevos socios. Por favor, un aplauso virtual desde Adriana Torres Cisneros hasta Laura Yesenia Ponce. Bienvenidos a todos ustedes. Y desde Lisbeth Vázquez hasta Yashek Leotilde. Muchas felicidades, muchas gracias por creer en esta gran compañía. Y sobre todo, creen ustedes que aquí pueden hacer grandes cosas. Y por favor, también vamos a felicitar a estas personas que hicieron su bono de seis ventas adicional a sus comisiones. Llevarse un bono de 800 pesos. Muchas felicidades desde Alejandra Carmona Zavala hasta Karina Elizabeth Mundo. Un aplauso virtual, por favor, a todos ellos. Tómenle fotito para que suban a sus redes sociales. Felicidades. Y también desde Carla Berenice López hasta Yusby Coronado Cervantes. Muchas, muchas gracias a todos. Y pues invitándolos a que este diciembre brinquen a las otras listas, pues pegándole al bono este que ya mencionaba Mariana de los 1,400 pesitos aquí en pesos, ¿no? En México, perdón. Y aquellas personas que decidieron no quedarse con el bono de 800 pesos, sino brincar el bono de 2,300, realizando nueve ventas o más. Por favor, obviamente todo esto adicional a tus comisiones por cada venta. Por favor, un aplauso virtual desde Adriana Islas hasta Elizabeth Castillo González. Tómenle fotito para que suban a su parte y regresan a poquito, vas muy rápido, no alcanzan a tomar foto. Para que la suban a su Facebook, a su Insta, pero suban en sus redes sociales. Tómenle foto, tómenle foto. Ya, la que sigue. Desde Erika Judith Navarro hasta Mariana Ester Ruiz López. Muchas felicidades a todos ellos por sus nueve ventas o más. Tómenle foto, screenshot. Y también desde María Isabel Heredia Salazar hasta Selma Gisela Aguilar Castillo. Muchas felicidades a todos que decidieron ir por más y cerrar este mes de noviembre con todo. Y también muchas felicidades a aquellas personas que hicieron el Club del 5% en Estados Unidos y Canadá. Desde Adriana Islas y Yolanda Vargas. Por favor, un aplauso a todos ustedes. Tómenle foto, compartan en sus redes sociales. Compártanle a la amiga, la vecina de que mira, estoy ganando. Por simplemente compartir este negocio, estos productos maravillosos que tiene Neora. Y también para aquellas personas que decidieron ir por el 10% extra de Estados Unidos y Canadá. Ana Dolores Delgado, la Ani, no pasa nada. Berenice Pompa y también nuestra amiga Hilda Garibaldi Gareta. Muchas, muchas felicidades. ¿Y qué dijeron? ¿Aquí en México qué? ¿Por qué? ¿Por qué primero los gringos, los de Canadá? No, no, no. Aquí los que fuimos, los que fueron por el 25%. México y Colombia, por favor. Un aplauso para Alejandra Esquer hasta Carla María Rodríguez Delgado. Eso, 25% adicional por sus ventas. Y también desde Laura Alicia Ibarra hasta Selma Giselle Aguilar Gastero. Muchas, muchas, muchas felicidades. Y pues quiero presentarles a continuación a una siguiente persona, gran líder, una mujer hermosa por dentro y por fuera, para que siga con ustedes aquí platicando. Por favor, un aplauso virtual para Liz de Mara. Hola, hola, ¿cómo están familia? Muy buenas tardes, noches. Pues yo fascinada con los reconocimientos. Me encanta esta parte. Yo creo que para todos es la favorita de ver los logros de tanta gente. Muchas, muchas felicidades de verdad a todos los que ya figuraron en estas listas. Y seguimos, seguimos con esta parte que también es un incentivo padrísimo de lo que tenemos aquí, que es el bono por equipo nivel 1. Ok, este bono, pues les recuerdo, para los que no saben o para los nuevos socios, ¿qué significa hacer el equipo nivel 1? Pues es ganarte un bono de 3,000 pesos por tener tú, lograr seis clientes o más y tener tres socios en tu equipo logrando tres clientes, logrando su Twitter Free. Simplemente por esa estructura, todas estas personas que miran en las listas ya se ganaron este bono de 3,000 pesos desde Alejandra Carmona Zavala, muchas felicidades, hasta Yadira Mascareño Navarro. Muchas, muchas felicidades y pues igual, como dice Cris, motivando siempre para que este mes próximo, o sea, este más bien que ya estamos, logremos el siguiente nivel, que es el nivel 2. ¿Qué significa nivel 2 de equipo? Tú, personalmente, lograr nueve clientes y tener tres socios en tu equipo que logren seis clientes o más. Entonces, por esto, por este logro, la verdad que se me hace a mí un bono demasiado generoso y alcanzable, 7,500 pesos. Imagínate estar logrando un bono de 7,500 pesos, más tus nueve clientes, o sea, más lo que te genera el tener nueve clientes, ya una persona que logra esto, está generando arriba de 15,000, 17,000 pesos mensuales. Así que, considérenlo, los nuevos socios, échenle ojo, esta es la base, esta es la clave de un negocio fructífero, que puedas estar logrando este nivel 2, porque ya con esto le pegas a los 15, 17 o más. Muchas felicidades a Leida, Jocelyn Carrillo, desde Leida hasta Selma Aguilar. Muchas, muchas felicidades. Y pues, ahora sí que ya están listos para el siguiente nivel, para el siguiente nivel de equipo, que es el de nivel 3. Este bono ya se duplica, qué bárbaro, 15,500 pesos de bono para todas estas personas que están en esta lista. Muchas felicidades a Ani Delgado, muchas felicidades a Denise Matas, Carito Soberanes, Hilda Garibaldi, Jessy Vallejo, Karen Escamilla, Liz y Cris, felicidades, Mariana y Adolfo, muchas, muchas felicidades. Yo los invito para que tomen foto, todos, todos tomen foto de esta, de esta lámina y pon tu nombre ahí. Edítala, pon tu nombre ahí, súbelo a tu celular, en tu foto de portada y proponte que el próximo nivel para ti es este. Imagínate cómo te caería un bono de 15,500 pesos, más todo lo demás que te da este bendito negocio. Así que listos para el siguiente nivel todos. Y bueno, déjenme cerrar mi puerta porque los perritos me traen frita. El siguiente nivel es el nivel 4, que aquí el bono se vuelve a duplicar de 15,500, se va a 30,500 pesos de bono. Ay, no voy a decir porque le van a hacer algo a la Mari Rivera. Muchas felicidades a Mari Rivera, nuestra líder, que es la reina de este nivel, que nunca lo ha perdido, nunca lo ha soltado, siempre súper sólido. Muchas, muchas felicidades. Y pues también los que ya lograban su nivel 3, ya pueden tomarle foto a este y poner su nombre ahí, porque vamos por eso, ¿ok? Y bueno, vamos ahora con los avances de rango. Muchas, muchas felicidades a todas las personas que aparecen en esta lista, desde Alma Ruiz, Plasencia, hasta Yahaira, Junferman. Ay, Dios. Muchas felicidades por avanzar a Socio de Marca Plus. Socio de Marca Plus es cuando ya tienes un socio inscrito. Muchas felicidades por ese nuevo socio que has logrado. Vamos por el siguiente. El siguiente rango es Socio de Marca Senior, desde Arely Herrera. Bueno, Arely, Betsy Corona, María Eugenia González, Oralia Soto y Zasid García. Muchas felicidades por su avance de rango a Socio de Marca Senior. Ya tienen dos socios. Socio de Marca Premier, ya tienes tres socios. Patricia, Hayden, Moreno, muchas felicidades por esto. Ahora aquí se pone bueno porque llega el rango de director. Ok, ya del Premier, ya pongan la meta, pongan la lupa en el rango de director. Este es un rango ya súper importante, ya eres todo un líder. Y muchas felicidades a Fabiola Beltrán por este logro y a Regina Bons Borstel. Muchas, muchas felicidades, chicas. De aquí agárrense porque esto de liderazgo es algo muy, muy bonito, donde el ayudar es lo primordial. Así que felicidades por este logro. Y ahora nos vamos con un siguiente avance de rango. Este es un avance de rango, wow, increíble. Porque llegar a socio, perdón, a director Premier es un rango súper esperado, súper buscado, súper merecido también para nuestra queridísima Maritere Angulo. Muchas, muchas felicidades, Maritere. De verdad que estamos muy, muy orgullosos de ti. No sabes lo que nosotros sentimos de verte logrando esto. Cuando muchas personas, la verdad, en estos tiempos, pues ha estado como que un poquito más estable la cosa. Maritere dijo, quítense que ahí les voy. Yo voy con todo para arriba, para arriba, para arriba. Y pues la verdad es que nos emociona muchísimo verte figurar en esta lista de una sola persona. De verdad que estás haciendo cosas increíbles. Y qué creen, no nos podemos quedar sin escuchar a nuestra queridísima Maritere, porque todos aquí queremos saber cómo le está haciendo, qué es lo que hace cada día Maritere Angulo desde Mazatlán, Sinaloa, para poder estar creciendo de esta manera su equipo. No, no, no. De verdad que estamos emocionadísimos de haberte conocido, de haberte abrazado en este evento que tuvimos aquí en Mexicali, mi hermosa Maritere. Bienvenida a esta llamada. Gracias por tu tiempo. Gracias, gracias por estar aquí. Y pues los micrófonos son todos tuyos porque queremos escucharte. Un abrazo. Muchísimas gracias, Milis. Muchísimas gracias y muy bonita tarde para todos. Híjole, ¿qué les puedo decir? Estoy tan emocionada. El día de ayer, cuando empiezo a ver cómo se empiezan a disparar los números, decía, bueno, yo creo que sí puede ser alcanzable, pero sin duda alguna los tiempos de Dios son perfectos y de una u otra forma, en la constancia, en la disciplina, en esa búsqueda, en esa entrega, por buscar personas afines a ti, el universo conspira a favor siempre, lo que uno decreta, lo que uno visualiza, como nuestras grandes líderes nos han dicho, efectivamente así es, trazarlo, desearlo y así, que se enchine la piel. Nada de que lo trazo, pero que ahí nomás se vea bonito colgado. Nada. Entonces, de hace algunos meses para acá, tomé la decisión, tal vez hace unos cuatro meses, dije, bueno, ¿qué pasa si empezamos a hacer las cosas como me dicen que se tiene que hacer? Definitivamente no es fácil, porque por lo menos yo, que estoy en dos trabajos, en este caso son negocios, uno familiar, otro mío, y no tener tal vez tanto tiempo para Neora, pues posiblemente los primeros meses pensé que podía ser complicado. Pero cuando empiezo a entender el sistema, cuando empiezo a entender que hay personas allá afuera en busca de, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, buscar personas que están en esa búsqueda, y no necesariamente son personas que tal vez tengan mucha necesidad financiera, porque puede haber todos los casos, es ahí donde debemos estar, es ahí donde debemos de tocar la puerta. Y cuando empecé a entender ese significado tan valioso, que muchas personas están aquí por diferentes necesidades, y sobre todo cuando ya los invitas al negocio, y que los cobijes como tal, y los tomes como parte de tu vida, les entregues ese compromiso, tengas la firme convicción de que tú eres la que tienes que trazar la línea, y al trazar la línea tienes que dar el ejemplo, los resultados empezaron a dar. Las personas creen en ti porque están en tu equipo. Si el día de mañana quieres cosas muy diferentes, empieza a sembrar, y no te desesperes y no se da en un mes en dos, porque las personas te están observando, y cuando empiezan a observar lo que estás haciendo, los primeros que van a creer en ti es tu equipo. Entonces, la verdad, no me queda más que agradecer, agradecer, la palabra agradecimiento es la que me recorre por todas las venas, es la que me recorre por, ahora sí que por todo el cuerpo, porque esto no se hace solo, definitivamente tiene que haber un equipo de respaldo que está atrás de ti siguiendo tus pasos, y esa línea es la que con mucha convicción uno tiene que tomar, y con aquella fortaleza dar el todo, porque hay días difíciles, hay días un poquito más fáciles, y de qué forma vas a guiar a un equipo, y al equipo de tu equipo de tu equipo, y de qué manera nos podemos proyectar, y esa es la forma más impresionante. Así que la verdad, mi agradecimiento es primeramente allá arriba, con Dios nuestro Señor, porque sin Él no estuviera aquí, yo literal ahorita les estoy hablando muy bien, ayer estaba llore y llore que no podía ni con mi alma, porque era algo tan bonito, sinceramente cuando las cosas las estás haciendo de corazón, con energía, con fuerza, con proyección, tú sabes que se va a dar, pero tal vez yo pensé que se daría un siguiente mes, dije no puedo cerrar diciembre, sin tener premier, por los sueños que traemos, dije pues Cartagena me espera, y hay que darle con todo, porque esto tiene, ahora sí que hay que prender puete, nada de que hay que prender la carne al asador, y yo creo que muchos estamos aquí, para ayudar a muchas personas, muchas personas que necesitan de alguien, que te digan por aquí es, tú puedes, y descubrir ese potencial que todas las personas tenemos, Neora ha dejado grandes satisfacciones a mi vida, me ha hecho ver que efectivamente estoy aquí por un fin, y el fin es hacer, hacer ahora sí, entender a tantas personas, que su calidad de vida puede cambiar, no solamente financiera, sino la más importante, la emocional, y allá arriba Dios nuestro Señor, nuestra familia, a mi equipo, y sobre todo a mi líder, no puedo dejar de mencionar a mi Jessy Vallejo, que tanto quiero, que tanto aprecio, bendito YouTube, que me la puso en su camino, y yo venía nada más por producto gratis, dije yo bueno, con que me mantenga, ahí mi paño dos, tres, ya estoy del otro lado, y llego en Umérica, veo plan de compensación, y dije wow, será esto realidad, pongámoslo en acción, y eso es lo mismo que estamos haciendo con nuestro equipo, que ellos pongan en acción, a todas aquellas personas, que están esperando, que nosotros toquemos puerta, para ayudarles a crecer, y ser mejores personas, sin duda alguna, pues la filosofía, de nuestro gran tío Jeff Olson, es pero, sabiduría completa, muchísimas gracias, por haberme invitado, estoy súper feliz, súper contenta, y súper agradecida, y la verdad, todo el Dream Team, es lo máximo para mí, estas bellezas de líderes, socias que van por sueños grandes, personas que empezaron al igual que yo, desde el día uno, con un sueño, que tal vez pensabas, que no sabías por dónde trazar, pero en algún momento, el sistema va a ser entendible para ti, y aquí vas a estar próximamente, dando tu testimonio bonito, para todas aquellas personas, que lo están esperando, muchas gracias. Guau, Maritere, muchas gracias, no le cierres, espérate, te quiero preguntar algo, nada más antes de continuar, ¿ya habías hecho antes, este tipo de negocios? Fíjate, que muy buena pregunta, jamás, yo me hacía esta pregunta, fíjate muy bien, qué diferente es, yo decía, bueno, tengo gente en la oficina, y literal, pagas para que hagan una función, entonces, cuando yo llego a este multinivel, que para empezar, no sabía absolutamente nada, dije, ¿y ahora, cómo tengo que tratar a un equipo, donde, donde lo tengo que ayudar a crecer, y lógicamente no hay un pago, sino el pago es el reconocimiento, el trabajo que van a hacer, entonces, fue un giro total, esto ha sido algo completamente diferente, que ha tenido que entrar en práctica, que he tenido que empezar a empaparme un poquito, y como dicen luego, el desarrollo personal, esto es la clave, yo me estoy apasionando de los libros, y cada vez que empiezo a leer, y a leer, a leer, dije yo, guau, va de cuenta que es una, es una magia total, para empezar a entender la visión, de cómo vas a mover al equipo, porque es algo completamente diferente, mi Liz. Así es, totalmente, y se nota, por eso quería que lo comentaras, porque, pues, te escuchamos hablar, y muchos podemos pensar, no hombre, esta tiene mucha experiencia, súper pesa en el agua, para hablar, para compartir, para dar consejos, pero no, es algo nuevo para ti totalmente, que a base de desarrollo personal, de entrenamiento, de seguir los consejos de tus líderes, es como ha logrado, tan increíble avance, entonces, muchas felicidades, de verdad Maritere, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo, y pues, ahora sí que enhorabuena, te mandamos un abrazote hasta allá, y nos vemos en Tulum. Claro que sí. Muchísimas gracias. Adiós, ay no, no te vayas. Ok, bueno pues, ya vieron, el testimonio de nuestra queridísima, Maritere, nombre, de verdad que yo estoy bien emocionada, yo la veo, y me emociono, y yo ya le hablé, ya la felicité, ya todo, de verdad que es algo, algo increíble, bueno, no es increíble, porque enhorabuena todo es posible, pero sí es muy emocionante, poder ver estos triunfos, estos logros, así que visualícense ustedes también como directores Premier, ¿por qué no? Porque yo sé que pronto van a estar aquí figurando en esta lista. Y bueno, continuamos con nuestros reconocimientos, no se ha acabado aquí la cosa, ni crean, ahora toca el turno de felicitar a todos los ganadores, ya ahora sí oficialmente la lista completa de todos los ganadores del viaje a Tulum, muchas felicidades, desde Lisette de Mara, Valenzuela y Cris Rentería, hasta Zayda Verónica Duarte, este, estos son ganadores de nivel 1, muchas felicidades a todos, con ganas de mencionarlos a todos, pero no, no, me voy a tardar mucho, y muchas felicidades también a los ganadores del nivel 2, con vuelos incluidos, estos sí los voy a mencionar, Poncho Gómez, Ani Delgado, Dulce Payán, Eli Miranda, Erika Quintanares, Leila Chávez, y precisamente, obviamente, Mariteria Angulo, muchas felicidades, de verdad, por este logro, y en esta ocasión, queremos reconocer a ciertas personitas, que este mes de noviembre pasado, todavía tuvieron la oportunidad de seguir dándolo todo, por ese viaje, muchas estuvieron un poquito, a lo mejor lejos de lograrlo, se sintieron que ya estaba perdido, o que era inalcanzable, pero déjenme decirles que, no se rajaron, no desistieron, estuvieron buscando, todos esos clientes que se necesitaban, para poder acumular, y para poder lograr este viaje, acumular puntos, y pues quiero compartirles, la historia de algunas de estas personitas, que ya calificaron su viaje a Tulum, vamos a ver quién va a ser la primera, que nos va a compartir, cómo se siente, con este logro, con esta bonita experiencia, vamos a empezar, por nuestra queridísima, ¿dónde estás? Alejandra Carmona, ¿dónde andas que no te veo? No la veo, no la veo, bueno, a ver si no tiene su cámara apagada, ah sí, aquí está, ya la vi, ay es que andas en el carro, está todo oscuro amiga, perdóname. aquí ando en el carro, está bien oscuro. Amiga, muchas felicidades, por tu logro, por tu viaje, de verdad que, no, ¿qué te puedo decir? Soy tu madre, Neora, y somos los más felices del mundo, por este logro, pero platícales tú, ¿cómo estás? Sí, estoy muy contenta, muy feliz, de verdad, y pues primero que nada, Liz y Cris, sobre todo también Liz, a ustedes mis líderes, quiero darles las gracias, porque la verdad, yo nunca tuve duda, en que me lo iba a ganar, pero el que ustedes, siempre estuvieran ahí, el que nos dijeran, si puedes, si puedes, claro que puedes, con seguridad, pues todavía me hacían más fuerte a mí, este, y pues no, o sea, eso, que nunca, nunca lo dudé, y pues todavía se largó un mes más, pues con más razón, dije, tenemos tiempo de lograr este, este viaje, teníamos muy poquito también de, pues de regresar, no, de, de Vallarta, entonces, la experiencia que yo ya había, pues vivido, dije, no, o sea, para nada, para nada, nunca en mi mente pasó el que yo no voy a ir, nunca pasó por mi mente, este, y pues, también quiero contar una experiencia bien bonita, que fue el día 29, este, yo no iba a cerrar el viaje ese día, o sea, yo, yo creí que lo iba a cerrar el día 30, el último día, y este, y no, pues llegué, todo con mis amigas, este, tuve mucho apoyo, gracias a Dios, el último mes, y, y bien, bien bonito, porque llegamos, y no, o sea, íbamos a meter unas cuantas ventas, pero todavía faltaba para que se lograra el viaje, entonces, una de mis amigas, me dijo, ¿sabes qué? De aquí no te vas, hasta que salgan esos confetes, no, pues, o sea, no, yo todavía, así como que la verdad, no, no, no lo creía, que lo fuéramos a lograr, nos sentamos, dar seguimiento, a mandar mensajes, publicar, y salieron ventas, salieron ventas, entonces, como a las once de la noche, cerramos el viaje, pero los, los confetes no salían, no salían los confetes, y no nos, o sea, no es que no nos vamos a ir a dormir, hasta que nos salgan esos confetes, entonces, ya se hicieron las puras doce, y a las doce se reflejó, todos los puntos, las, las, ahora sí que todos los confetes, y todo, y ya sí que todas grite y grite, pero así bien despacitito, porque las niñas estaban dormidas, ahí voy a mi casa, llegué como a las dos de la mañana, pero fue una emoción, que todavía la traigo, o sea, traigo una emoción, traigo un, una ilusión, este, mucha seguridad, y, y quiero darles las gracias, principalmente a, a mis líderes, porque estaban, siempre han estado ahí con, conmigo, durante este viaje, eh, y a mis compañeras, porque de verdad, que lo sintieron, junto conmigo, o sea, bien bonito que yo sentí, el verlas a ellos, que estaban emocionadas, igual que yo, y que, no faltó el apoyo, para todas las personitas, pues que nos, estábamos este, todavía por el viaje, así que muchísimas gracias, a todos los que apoyaron. Gracias Ale, muchas gracias, por contarnos esta bonita historia, muchas felicidades de nuevo, de verdad, más que merecido ese viaje, eres una ganadora, has hecho cosas increíbles, nunca te rajas, es increíble que, no, también es importante mencionar, pues, estaba todo enfocado, tan enfocado al viaje, que, había soltado un poco, su trabajo personal, había soltado un poquito, este, pues su bono, de nivel uno, por ejemplo, pero claro, que en el, como le quedó un día, eso es lo padre, de cerrar un día antes, le quedaba todo un día, y se puso a trabajar, se puso las pilas, digo, siguió trabajando, pues, y logró su nivel uno, también, entonces, de verdad, que eso es, es admirable, muchas felicidades, y bueno, pues ahora, toca el turno, de felicitar a otra ganadora, de viaje, nuestra queridísima, Carla Rodríguez, muchas, muchas felicidades, Carla de Aguascalientes, por este, logro, de tu viaje, cómo estás, cómo te sientes, cuéntanos los todo, abre tu micro, si puedes, listo, ahí ya me escuchó, sí, ¿cómo estás? Ay, bien, gracias, o sea, buenas tardes para todos, ay, pues aún sigo emocionada, pues, yo soy de Aguascalientes, este, soy director de equipo, y, no, pues es una emoción, que no se puede, Liz, con ella, eh, porque, o sea, son cosas que tú ves, que suceden, pero no crees, que tú puedas llegarlos a lograr, este, a mí lo que me motivó muchísimo, este, fue que yo veía a mis líderes, Anita y a Bren, que ellas ya habían ganado varios viajes, varios viajes, este, de hecho, el, el año pasado, yo ingresé, y tenían dos meses calificando el viaje, este, yo intenté, pero no pude, y dije, no, pues al siguiente, no me quedo, el siguiente, segurito, me voy con ellas, y pues, es eso Liz, este, que te apegas a la carrera de 90 días, este, a leer, hacer tus de 500, y más que nada, compartir la bendición de negocio, en la que estamos, porque realmente, es una bendición, y más, este, a mí me sucedió, que dentro de la calificación, subí de rango, subí de rango, y fue una emoción, que dije, no manches, o sea, en cuanto, subes de rango, y las felicitaciones, y entre muchas cosas, que toda la gente, aún te hace, elevar más, este, esa vibra, que dices, no, tengo que seguir, no me puedo quedar, este, y así le seguí, y le seguí, y dije, no, pues es que, yo quiero ver, físicamente, cómo se la pasan ellas, ustedes se la pasan tan padre, yo veo las fotos, este, más que nada, con el CEO de la empresa, dices, qué humildad, o sea, para que él, así como, nada, este, esté en medio de nosotros, y dices, ay no, yo quiero vivirlo, yo quiero vivirlo, y pues, lo logré, también con apoyo de mis líderes, de Anita, y de Brenda, que cómo me apoyaron, yo cada mes, este, hacía mi, mi, mes, bueno, este, anotaba mi meta, yo decía, no, pues, este mes, quiero plasmar tantos puntos, y si mira, una prueba de ello, aquí está en mi tablero de sueños, eso, aquí tengo, lo que es, este, el viaje a Tulum, este, y pues, más cositas que se me han ido logrando, este año, pero, dices, no manches, o sea, si lo plasmas, desde, en una imagen, enseguida, en tu mente, y en el corazón, claro que lo vas a lograr, eso, es muy, muy importante, y no, pues, de ahí la emoción, grité, lloré, agradecí, y como dice Maritere, o sea, primerito, Dios, vas, y pues, agradeces, y las cosas llegan, como, pues, bendiciones, que eso es lo que, a partir del negocio, y de conocer tantas personas como ustedes, y que es un ejemplo para nosotros. Muchas felicidades, Carlita, muchas gracias por compartirnos tu historia, de verdad que nos emociona muchísimo, nos emociona mucho también tu avance de rango, y eso, siempre lo mencionamos, porque, de verdad, a lo mejor uno se enfoca en buscar el viaje, pero, te das cuenta cuando sucede, que no nada más se trata del viaje, que se trata de todo lo que construyes, en ese camino, en ese proceso, y pues, precisamente es eso, rangos, incluso hasta hay personas que, han logrado su bono de carro, increíbles cosas, por buscar la calificación a un viaje, así que, pónganse bien listos, y desde una vez, visualícenlo, visualícenlo, y decrétenlo, que el próximo viaje, lo van a empezar a trabajar desde el día uno, con todo, porque desde el día uno, que tú empieces a trabajar ese viaje, va a empezar a crecer todo en tu negocio, en tu equipo, en tu persona, en todo absolutamente, así que, aprovechen estos viajes, muchas felicidades Carla, y muchas gracias, y, vamos ahora, con, nuestra queridísima, y hermosa, ganadora de viaje, también, Céline Bernal, que está por aquí, presente, y que estamos bien felices todos, y orgullosos, Céline de ti, por tu segundo, o te, ay, ya no me acuerdo, si es el tercero, es tu tercer viaje ganado, ya me acordé, ¿cómo estás Céline? Muchas gracias, muchas gracias, yo felicitándome, no estoy muy súper, súper emocionada, la verdad es que, desde que salieron las reglas del viaje, yo sí, te voy a ser sincera, yo sí, este le dudé un poquito, porque si bien saben ustedes, a mí se me da mucho, mucho lo que son las ventas, y en esta ocasión, era puro socio, y dije, madre mía, ¿cómo le voy a hacer? Pero, pero yo me subo al barco, y me voy al viaje, porque como, nos dijo, nuestro Cris, este, cuando te vas al primer viaje, ya no te quieres perder, ninguno otro, este, lamentablemente, el segundo me lo gané, y no quise ir por decisión propia, pero dije, este es el de los, el de Tulum, yo me voy, porque me voy, y cuando se llegó octubre, dije, wow, me falta muy poquito, todavía tengo chanzas, gracias a Dios, la compañía también nos dio la oportunidad, de que en noviembre, pudiéramos todavía calificar, y pues aquí, aquí, aquí estoy, este, con estrategias, y con el apoyo de muchas personitas, en especial está, Paulina, que siempre, siempre confía en mí, siempre me está empujando, siempre me está diciendo, nada, Serena, tú puedes, y claro que vamos a hacerlo, y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y pues gracias a todas esas líderes, que siempre también me están mandando mensajitos, ay no, te siente muy, muy bonito el que, muchas personas, este, te apoyen, sin muchas veces conocerte, o darte porras, y no sé, se me enchina la piel todavía, chicas, estoy muy emocionada, muchas gracias, Celine, ya sé, yo sé lo que se siente, y de verdad que, es muy, muy bonito ver el apoyo, de toda una familia, que independientemente, que seamos equipo, pues de esos directos, y que si mi hijo, y mi nieta, y no, o sea, aquí no importa, aquí puede ser la prima, la cuñada, y no importa, o sea, realmente todos nos ayudamos, y eso es bien bonito, muchas felicidades, de verdad, Celine, es un orgullo para nosotros, verte lograr todas tus metas, ver cómo le echas tantas ganas a esto, cómo le pones toda la pasión, y también el servicio, para tu equipo, y para los demás, así que, muchas felicidades, y muchas gracias, por compartirnos tu historia, y bueno, por último, tenemos otra ganadora de viaje, que este noviembre, híjole, estuvo a punto, de pensar, que no lo iba a lograr, estuvo a punto, de decir, no creo, esto no se va a hacer, faltan muchos puntos, pero, no la dejamos, no la dejamos que se rindiera, y ella puso todo, todo, todo lo que estuvo en sus manos, algo que también, es importante decir, es que tiene muy poquito tiempo, en el negocio, y eso me enorgullece muchísimo, y obviamente, que es nuestra hija, nuestra hija Neora, y ella, muchos a lo mejor no la conocen, ahorita, pues hay muchas personas, que no todos, tenemos la oportunidad de conocer, pero, ahorita, la van a conocer, a mi queridísima socia, hermosa, con un corazón inmenso, ella se llama, Rosy Leiva, y está aquí, para contarle su emoción, por este primer viaje, ¿cómo está Rosy? Hola, ay Carmen, ay ya está, hola, buenas tardes, pues mi nombre es Rosy Leiva, la verdad, estoy súper, súper emocionada, este, como, como dices Liz, y aparte, estoy, estoy muy, como te de, muy agradecida, con, con ustedes, con muchas personitas, personas que, que realmente no conozco, y, y personas que sí tengo el gusto de conocer, que estuvieron siempre ahí, y, y que se ofrecieron en apoyarme, y en ayudarme, les platico, una historia, la cual, este, que me pasó ahora, en este proceso, para viaje, que, que, mi, mi cabeza, me decía, Rosy, si puedes, tienes que seguir, este, intenta alguna vez más, vamos, si vamos a poder, si vamos a poder, pero, también tenía, el, esa otra parte, que me decía, ay está súper difícil, o sea, te falta mucho, bueno, estaban esas dos partes, dentro de mí, el domingo, de plano, este, de plano, este, me di cuenta, que, que cometí un error, en, en mi estrategia, y dije, no, ya, o sea, ya, suelto, suelto, y, y me puse de plano, me puse a orar, y dije, Dios mío, si este viaje es para mí, ay, a ver si no lloro, este, dame, pues, dame una señal, y, y en, en lo que yo estaba, despabilarme poquito, y agarré el Facebook, para ver si ya salían ventas, o así, miro tu felicitación, Liz, y dije, si tanta gente cree, que voy a, que puedo, lo voy a, lo voy a hacer, y seguí, y de ahí, de ahí para el real, este, no me di por vencida, y, y, no daba vuelta, esa, sentía que no se reflejaban, y, hasta que salió el confeti, hasta que salió el confeti, y dije, si tanta gente, me está echando porras, y tanta gente cree que puedo, porque, yo también tengo, que creer que puedo, y lo voy a lograr, y, y pues aquí estoy, lo logré, y muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias, lo aprecio de corazón, me pasaron cosas muy bonitas, y, nunca lo voy a olvidar, no sé lo que es el viaje, no lo he vivido, pero ahorita, con todo lo que me pasó, estoy más que emocionada, y agradecida, con todos ustedes, hermosa, muchas gracias, Rosy, por compartirnos, y muchas felicidades, de verdad, de verdad, o sea, te lo dije, para mí era, no negociable, que tú ganaras este viaje, porque le habías echado, tantas ganas, a todo, no nada más, a la calificación del viaje, desde el principio, tu trabajo, tus ganas, tu dedicación, tus ganas de aprender, todo, a pesar de tener, un trabajo de tiempo completo, el partirte en mil, para poder cumplir con todo, y estar tan apasionada, ya de Neora, definitivamente, que era, sí o sí, que te lo ibas a ganar, yo lo sabía, yo lo sentía, y ese día, no te dejé, no, tú me dijiste, faltan muchos puntos, Liz, ahorita debo de tomar la decisión, si le sigo o no, y yo te dije, dale, 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 hasta el final, porque lo vamos a lograr, y te vamos a ayudar, y lo que se necesite, y pues sí, muchas gracias a todas las personas, que ayudaron a Rosy, de alguna manera, muchas, muchas gracias, y pues, muchas felicidades, Rosy hermosa, y bueno, pues no se den por, por vencidos nunca, esa es la, esa es la, la lección, ay, no le puedo quitar el destacado a Rosy, déjenme buscar acá, este, listo, esa es la lección, nunca darse por vencidos, porque eso es totalmente posible, así que bueno, pues ya, hasta aquí la parte, de, de la lloradera, porque yo si ya, ya se me salieron las, las lagrimillas por ahí, ya por último, vamos a felicitar, a los ganadores del 1, 2, 3, desde Alfonso Gómez, hasta Sassit García, muchas felicidades, por lograr su 1, 2, 3, tómenle foto, todos los que están en esta lista, y, no para ahí la cosa, ah, no, sí, para, ahora no hubo, y, ahora no hubo ganadores del 1, 3, ah, sí, aquí están, ganadores del 1, 3, 9, Alfonso Gómez, Carito Soberanes, y Regina Von Borstel, wow, esa Regina anda con todo, muchas, muchas felicidades a todos, de verdad, por todos sus logros, este mes de noviembre estuvo increíble, espectacular, pero, estamos totalmente convencidos que diciembre va a ser todavía mucho mejor, y tú decides si quieres ser parte de este crecimiento, de esta ola de crecimiento que ahorita en diciembre se viene con todo, con tantas promociones para clientes, para socios, y pues, a darle con todo equipo de verdad, que nosotros vamos a creer en ustedes siempre, hasta que ustedes crean en ustedes mismos, así que, para la siguiente parte, les voy a presentar a nuestra queridísima, hermosísima, Ani Delgado, que anda por aquí, que les va a compartir nuestra estructura mensual y semanal. Hola, hola, buenas tardes, qué bárbaro, qué bárbaro, me dejaron, yo no quería llorar, y me estaba limpia y peladrimos, primero, Maritere, me estaba aguantando, y dije, ay, bueno, qué padre, tengo una foto con Maritere, y que ya siento que eres como una artista, te lo juro, qué padre que tengo una foto contigo, así, te estaba escuchando, y no tengo el gusto de conocer, yo creo que, ahora sí que de las que hablaron, yo creo que nomás es Selena, y las demás, pues no, y de verdad que casi que quería abrazarlas, y como dicen, ahorita creo que Carla, creo que fue la que dijo, no es, no es tanto el viaje, o sea, increíble es lo que, todo lo que haces, para llegar a él, todo lo que sucede, y todo lo que logras en realidad, el que nos ponen un viaje, yo creo que es para, el camino para enseñarlos, para enseñarnos, cómo se hace el negocio, y obviamente, ya no lo sueltas, este, les voy a, yo les voy a, hablar de las herramientas, que tenemos, nosotros, para ayudarnos, a lograr todos esos objetivos, que no nomás hay que correr, hacer la carrera, en 90 días, hay que hacerlo, desde el día uno, día con día, hay mucho, hay mucho apoyo, donde nos podemos nosotros, de donde nos vamos a agarrar, depende de cada quien, su vida, su trabajo, sus horarios, este, aquí vamos a, tenemos nuestro calendario, pues de todo el mes de diciembre, todos los domingos, hay presentación de negocio, si nosotros inscribimos, si nosotros inscribimos distribuidores, de aquí nos podemos apoyar, si nosotros a lo mejor, nada más lo inscribimos, y no hemos tenido el tiempo, de explicarle, apóyense, todos los domingos, todos los, los jueves, también a presentación de negocio, hay, hay que ver, qué días, podemos, eh, enviar a nuestros, a nuestros invitados, o a nuestros ya inscritos, apoyarse de, y, y así mismo, nos apoyamos nosotros, cada día, hay veces que si no tenemos, algún socio nuevo, hay que conectarnos nosotros, porque de verdad, este, son diferentes los oradores, entonces, cada uno tiene algo que aprenderle, y cada uno tiene tips diferentes, entonces, es bien importante, que si tienen, que si pueden, tienen el tiempo, se conecten siempre, aunque no tengan, a lo mejor invitados, aunque no tengan socios nuevos, agárrense de aquí, todos los lunes, es la universidad, una cosa bien importante, ¿por qué? Porque así como, así como tenemos presentación de negocio, la universidad viene, viene siendo, testimonios, y también, aparte que nos dan anuncios, de la compañía, también aprendemos, de gente que está logrando, lo que uno, lo que uno quiere lograr, y, o nos damos cuenta, de que, como hay gente que, como nosotros, podemos más, que muchas personas, y no creemos en nosotros, ¿no? Entonces, está muy padre, porque hay testimonios, de gente, que no conocemos, o que al ver su, al ver su, su camino recorrido, en esto, y todo lo que ha logrado, dicen, puta, pues si ella puede, yo puedo, o si ellos pueden, yo puedo, porque también es, aquí también se trabaja mucho, en parejas, entonces, es bien importante, hay que estar siempre conectados, hay que creer en uno, la universidad, nunca se la pierdan, por favor, ese sí les recomendamos, que si, se conecta a la universidad, tengan siempre su cuaderno, y su plumita, y apuntar todos los tips, no estar, como dice Liz, no hay que estar cocinando, ni hay que estar manejando, ni porque uno no, le pone atención, es verdad, es verdad, y si dice uno, sí, sí me acuerdo, lo voy a escuchar, no, lo que no apuntas, el cerebro no lo registra, y de verdad, se te olvida, o sea, hay que apuntar, y, y es como darle la orden al cerebro, de lo que se va a hacer, siempre hay que tener nuestro cuadernito, nuestra pluma, el lunes, es una llamada bien importante, después de ir workshop, que es, como, como nos, puede ser como enseñarlos, hacer el negocio, o como ir paso a paso, cada uno de los oradores lo hace diferente, como aprenderle a cada quien, cada quien tiene su estilo, cada quien lo puede hacer igual diferente, pero hay muchas cosas que podemos aprender, y si nos vamos juntos de la mano, agarramos tips de uno y del otro, este, todos los martes hay spa y negocios, padrísimo también, porque, eh, yo tengo ya casi, vamos a ver siete años aquí, y créanme que, si no fuera por esos espas, si no fuera por estar escuchando, qué es lo que hace la crema de noche, qué es lo que hace la crema de día, qué es lo, o como, en realidad, como yo no estudié nada de eso, créanme que ni los ingredientes, no los tengo memorizados, pero es algo muy importante, eh, estar aprendiendo día a día, porque cada vez, va uno aprendiendo, pero al momento de cuando una persona, te hace una pregunta, de alguno de nuestros productos, al menos tenemos conocimiento de, eh, todos los miércoles, todos los miércoles tenemos entrenamientos, para nuevos socios, inscribimos un socio, y órale, te conectas el miércoles, si no puede, le buscamos otro día, pero es bien importante, agendarlo, y que se conecte, y así nosotros nos liberamos, que no sea tan pesado para uno, estar, eh, qué tal si inscribimos dos, tres, cuatro socios en una semana, entonces, los, los, órale, nos conectamos el miércoles, y ahí aprendemos todos juntos, y voy a lo mismo, cada, cada miércoles, es una persona diferente, entonces, yo creo que, es bien importante, de verdad, tener esta, este, este calendario, imprímanlo, tengan un ladito de su muro de sueños, o en su, o en su agenda, enfrente como portada, péguenlo, así como cuando estábamos, hace poquito que estábamos en la, en la universidad, o en la primaria, o en la prep, y que tenemos en la portada, así nuestro, nuestro horario de clases, así igualito lo tenemos que tener, eh, todos los jueves, presentación de negocio, aquí tenemos horarios a las siete de la tarde, para Mexicali, a las ocho, a las ocho Sonora, aquí tenemos todos los horarios, yo creo que este, este calendario, si puede andar en los grupos de WhatsApp, y lo podemos imprimir, es algo bien importante, este, todos los, los sábados, todos los sábados, hay spa virtual, y negocio, este sábado, es muy importante, todos los sábados son importantes, pero este sábado es muy importante, que no se pierdan el regional, a las ocho de la mañana, Mexicali, a las diez, a las diez de México, eh, dice diez de México, los que somos de Mexicali, es ocho, y lo, pues yo creo que ahí, creo que en Sonora, varía también la, el horario, es muy importante, no se lo pierdan, y de verdad, si pueden, tener la cámara prendida, porque de verdad, es, no, bueno, aquí cuando es, cuando es de la compañía, no se ve, no se ve nuestra cámara, pero les iba a decir, que si pueden tener su cuaderno, y su plumita, por favor, no nomás, no nomás estarlo escuchando, porque les voy a decir, que a mí me ha pasado, y me ha pasado mucho, y más cuando es a las ocho de la mañana, prendes el celular, y ahí estás viendo el, ahí estás viendo acostada, en la cama, el, el, el regional, y no es lo mismo, porque no estás tomando nota, y no, y la verdad, el cerebro no está registrando, y ahora sí que, ahora sí que esto es, es, es un arma bien poderosa, toda nuestra agenda, de todos nuestros días, apóyense, del que ustedes quieran, y del que, y el día que puedan, y si pueden todos los días, eh, meterse en un horario diferente, háganlo, háganlo por favor, de verdad es que, yo creo que, yo me quisiera volver a inscribir, de verdad, porque es algo, es algo increíble, si, si tienes esto, te vas, te vas así como bolita de nieve, se te va haciendo tu equipo, es algo maravilloso, es apoyarnos, de otras personas, y que ellos, que ellos nos enseñen, nosotros ir aprendiendo, y ahí se va dando, este, tenemos también, eh, tenemos también el Crece Tu Red, que también es una herramienta, muy poderosa, sobre todo, para los que a lo mejor, no sabemos, eh, cómo publicar en redes sociales, es una herramienta, que qué bárbaro, de veras que, eh, yo hay muchas cosas, que no sabía yo, cómo simplemente, cómo ver, los cumpleaños, y Facebook, no me los ponía solitos, el día, ay, cumple funano de tal, le quieres escribir un mensaje, si no me lo ponía, no sabía, y yo no sabía, que se podía poner cumpleaños, y te aparecen todos los cumpleaños, de todas las amistades, que tienes en tu Facebook, hay muchas cosas, que aprender, que no porque, digo yo, que me siento bien tecnológica, y siempre traigo el celular, y todo, no hombre, hay muchas cosas, que dices, wow, o sea, qué padre, entonces, si se pueden conectar, esa es una herramienta, muy poderosa, y más ahorita, en esos tiempos, todas las redes sociales, y pueden, hay a las 7 de la mañana, hay a las 9, hay a las 6, a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, a las 8, de lunes a viernes, así que no hay pretexto, si lo pueden hacer todos los días, pues qué padre, qué padre, porque vamos todos juntos, haciendo a lo mismo tiempo, y si se pueden conectar, dos veces al día, adelante, porque entre más, entre más publiquemos, y entre más hacemos presencia, recuerden que muchas veces, por más amistades que tengamos en Facebook, tú publicas una cosa, y no la ven, no, no todo el mundo lo ve, yo, cuando uno está mucho en interacción, con ciertas personas, esas personas, son las que diario ven tu publicación, no todo, no todo el mundo de gente, que tenemos en Facebook, entonces está muy padre, estar y estar y estar, porque, lo ve mucha gente, y de repente ya lo ve a alguien, yo veo a veces publicaciones, de gente, y hace tres días lo publicó, y digo, ay, qué chistoso, porque no lo había visto, no me había dado cuenta, o sea, es increíble, ¿por qué? Porque no interactúo con esa persona, entonces, hay muchos tips aquí, que podemos usar, entonces, está interesante, si se pueden conectar, conéctenselos, y pueden, todos los días, todos los días, si se levantan bien temprano, este, pues bien tempranito, también hay, hay un equipo, hay un, hay uno o dos equipos, creo que hay en la mañana, y en la tarde, bueno, creo que hay dos personas que lo hacen, de las mañanas milagrosas, también, si no han escuchado de eso, y se quieren conectar, manden mensajito, porque, porque también es algo muy poderoso, pero eso ya no es tanto como el negocio, eso es más como que, yo creo que crear un lazo, entre los que estamos ahí, y, 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 y nos motivarse, motivarse, está muy padre, era nomás un, un extra que quise decir ahorita, eh, tenemos el Get Real en abril, eh, ya mero, si pueden ir, así, con el, con la mano en el corazón, por favor, si pueden ir, es algo que les va a cambiar la visión, de este negocio, aunque digan, ya sabemos que es una bendición, que estamos en el lugar correcto, es increíble, lo que se siente el estar ahí, es decir, en sí, es increíble lo que percibes, y dices, wow, es un monstruo, es un monstruo aquí, y, y, y aquí estamos parados, entonces, si no lo vives, yo creo que no, esa experiencia es algo que no te puedes perder, si tienen la oportunidad de ir, yo creo que les firmamos, si tienen la oportunidad de ir, todos los que van, van para nacionales, porque es, es la responsabilidad de uno, estar ahí, es lo único que nos pide la compañía, el asistir al evento, el asistir a los regionales, el asistir a la universidad, el asistir a los Gabriel, es lo único que nos pide, no nos cobra una comisión, por mes, ni por año, entonces, es como darles nosotros, un poco de tanto, que nos va a dar, pero tenemos que vivirlo, para, para darnos cuenta de eso, y de verdad, que esto es como los viajes, vas, y no te lo vuelves a perder, vuelve a haber otro, y ya te inscribes, luego, luego, cuando lo anunciaron, les quiero comentar así poquito, todos los que ha habido, tengo cuatro hijos, todos los que he ido, es el día del cumpleaños, de uno de mis hijos, y ni modo voy, o sea, tengo que ir, porque es algo que, no, no, no tengo que ir, porque, porque me lo pide mi negocio, no, porque es algo que no puedo dejar de vivirlo, es algo increíble, si lo pueden vivir, ojalá y si puedan, y podemos hacer entre todos, una cundinita, o ir ahorrando, para que, no se les haga pesado, pero el estar ahí, es muy importante, pues muchas gracias, yo creo que son todos los anuncios, les debo el micrófono, a carito, creo que caritos. Muchas gracias, Mianni, tienes razón, oye, y en un trabajo, te hubieran dicho, madre desnaturalizada, como dejas a tus hijos, no, mi hijo, me lo dicen, mi hijo, mi hijo, que como, es su cumpleaños, ¿no? No, 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 hay que ponernos los audífonos, muchas gracias, Mianni, gracias, gracias por compartirnos la estructura, y pues básicamente, ahí está el secreto, y les voy a decir algo, aquí, aquí ganar no, no solamente es el resultado, es parte del proceso, es parte, parte del proceso, ahorita lo decían todas estas chicas ganadoras, si se fijan, fíjense ahorita la pregunta tan importante que le hizo Liz de Mara, nuestra queridísima Maritere, y a todas aquí las chicas, ya habían hecho esto, ya se han dado por vencidas, ya todas, todas dijeron casi lo mismo, lo mismo, prácticamente es no escuchar esa vocecita, esa vocecita interna que te dice, ya te faltan cinco mil, te faltan diez mil, híjole, prácticamente la compañía ahorita nos está dando todo, todo para que esas vocecitas aprendamos a pagarlas, ¿cómo se le llama a esta promoción de este mes? Alguien ya tiene nombre, si tiene nombre, alguien que me lo apunta aquí en el chat, yo ya le tengo un nombre, a ver si coincidimos, ¿cómo le pondrían ustedes a esta promoción para el cierre de este año? Alguien tiene un nombre, ustedes, su propio nombre de esta promoción, me gustaría saberlo, porque yo sí, y aquí lo traigo, y aquí lo traigo, y se los quiero decir, porque la promoción es increíble, para todos esos, esos numeritos, crecimiento a mil, eso mi Selena, crecimiento a mil, por ahí va, por ahí va más o menos, otro nombre, otro nombre que le propongan a esta, a esta promoción, promoción sin límite, fíjense, se fijan el sentido de esta promoción, yo les voy a decir mi nombre, el nombre del estilo Carito Soberanes, es promoción levanta muertos, promoción levanta muertos, porque fíjense, cómo nos está dando la compañía la oportunidad, ahí les va, ahí les va, porque prácticamente, la vida no nos da aquello que queremos, no nos da aquello que queremos, nos da aquello que tenemos que aprender, nos da esa oportunidad, de aprender a hacer las cosas, yo les pido, que si ustedes, por lo menos la primera semana, no logran socios, no logran clientes, pidan ayuda, tenemos la promoción, en esta promoción, ahora sí que hay que quitar, todas las telarañas, todos los frutilupis, todos, es más, los chococrispes, los chococrispes, yo le digo a los que hacen una sola venta, o un solo socio, todo eso va para afuera, con esta promoción, es pura promoción, levanta muertos, y vamos a tener las mejores, las mejores estrategias, no queremos que nadie, que nadie, se quede otra vez, en puro frutilupis, puro, 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 en telarañado, y les voy a decir una cosa, y va a estar un poquito muy, muy fuerte, y se los voy a decir, sale aquí de mi corazón, si alcanzas tu meta, si alcanzaste tu meta, quiere decir, que te tienes que poner una más grande, lo escuchamos en la llamada de inicio, fíjense cómo se refirió hasta los que traen en ceros, y hasta los que traen entre 50 y 60, o sea, si lograste tu meta, fíjense cómo nos amarraron, si lograste tu meta, esta promoción es para ponernos una más alta, entonces, yo los invito, los invito, a que nos subamos todos a esta ola de crecimiento, a exprimir así la compañía, a hacer la diferencia, cómo van a sentirse ahora el 15 de diciembre, que reciban esa lana de comisiones, de bonos, las personas que lograron el viaje, qué sensación me gustaría, híjole, yo sé que pronto las voy a ver, qué sabor de boca decir, qué cierre de año, exactamente, la milla extra, la milla extra, mi Ani, la milla extra en todo, y estamos muy, muy felices, porque las flechitas, las flechitas del sistema, todas en verde, pum, 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 para arriba, cuál es nuestra tarea ahora, mantenerlas así, y despegar un poquito más, ese es el reto, vamos a retarnos a nosotros mismos, es cierto, que este, en este negocio, tiene todo, en este negocio, por ejemplo, si tú tienes, quieres un cambio mental, si tú quieres un cambio espiritual, o les voy a decir algo, un cambio material, aquí, aquí lo encuentras, entonces, como dijo Maritere, como dijeron todas las chicas, todos estamos aquí por algo, por esa sensación de un viaje, por esa sensación de cambiar algo de la casa, por esa sensación de decir, ahí viene diciembre, no quiero escatimar, este, si antes tomaba, cheve, ahora quiero whisky, quiero darme la buena vida, no quiero que me, que me cueste, que me duele, no quiero que me pueda, lo que sea que esté pasando por tu mente, o les voy a decir algo muy, muy importante, aquí es donde te vas a probar a ti mismo, con esta promoción, te vas a probar a ti mismo, si te nos quedas en cero, es porque, ahora sí, ya de plano dices, bueno, me voy a dar un relax, yo te espero en enero, en enero te espero otra vez, y ahorita tú te estás mentalizando, y a quienes no lograron el viaje, a quienes no lograron bonos, y que se estén mentalizando, y estén diciendo, híjole, pues ya, ya vienen las fiestas, este, los días festivos, pues ya la gente no me va a pelar ahorita, les voy a decir algo, a quienes ya les llegaron sus audífonos, y quienes no los tengan, saben cuál les va a ser la tarea, no los escuchen, no escuches esa vocecita, que no, que ahorita no, que no tengo dinero, que tienes que hacer, agárralo y póntelo, que el marido ahorita no, y que no me pones atención, estás todo el día en el teléfono, póntelos audífonos, y levántate más temprano, para que tengas todo limpio, comida hecha, todo, y que el socio me dijo, que me iba a depositar, y me dijo, que mejor ya en el 2022, ponte los audífonos, y sigue adelante, esa es la clave, en este negocio, no los escuches, tú, enfócate en tu meta, y, no tenemos pretextos, tenemos todo, ok, tenemos todo para hacerlo, y estuvimos muy, muy felices, de estar, de estar compartiendo estos testimonios, gracias, gracias, a mi Liz de Mara, a mi Cris Rentería, a mi Mariana, a mi Mari, a mi Ani Delgado, y a todos ustedes, que hacen posible esto, ustedes, nosotros aprendemos, de ustedes, ustedes, realmente, son la gasolina, de todo esto, ustedes, son la razón, de que nosotros, nos apartamos, de que nosotros, digamos, ¿saben qué? Está bien, yo hago, yo hago, yo hago, y no siguen, y no siguen, pero les voy a decir algo, los queremos con el corazón, y queremos lo mejor, para ustedes, eso es lo bonito, de este negocio, si ustedes se fijan, piden ayuda, aquí no hay distinción, de nada, así que, no tenemos pretextos, no se aparten, del sistema, si no logran metas, si no logran bonos, no se vayan, no se escondan, no apaguen cámaras, no hagan, como que no, no, no ven las conexiones, no huyan, no huyan, esa es la primer señal, de derrota, y nadie, los que estamos aquí, todavía conectados, queremos eso en nuestra vida, así que, los quiero, los abrazo, gracias, mi cariño, ya muerto, cero frutilupis, así es, vámonos a darle, y ya tenemos el nombre, de esta promoción, promoción levanta muertos, vamos a darle, y, qué onda, écheme una musiquita, pues écheme una musiquita, oye, pues, ¿de qué se trata eso? O ya también, gracias, 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 y nos vemos en Tulum, ya vayan, vayan guardando dinero, para las, para los bikinis, para las chanclitas, para todo, no derrochen, no derrochen, todas las condiciones, enfocadas para eso, y, y empezaron a mandar hoy, para que llenen los formatos, puro fuego, puro fuego, vamos a darle, váyanse poniendo a dieta, y, empezaron a mandar los formatos, por el viaje, así es, ay, qué padre, qué emoción, qué sentiste, qué gustazo, no, sí, claro, y a los que no, nos fueron, el siguiente, el siguiente, el siguiente viaje, desde el día uno, ok, desde el día uno, chinchine, dedito, dedito para todos, vamos a darle, préndame fuego, y, 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 Un abrazo a todos. Gracias equipo, saludos. Saludos, bye bye.